La pubertad nos pega dura a todos, a algunos nos salen granos, otros dan su estirón pero siguen teniendo la misma cara de neonato, a otros les crece el vello público en abundancia Pero a la hija de Ethan Winters, más conocida como Rosemary o el cristiano Rosa María, la pubertad le dio poderes Pero la dejó sin amigos, para ponerlos en contexto de por qué hago este video después de muchos meses de haber hecho el video de Resident Evil Village Es porque prometí este video en el final del otro video No sé cuándo pueda conseguir el DLC, pero aquí les dejo el juego que sí pude completar junto con los DLCs La verdad es que ese video fue un mega éxito Bueno, podría ser un video de Megda, pero qué bien que solo han pasado meses desde que lo subí No sé si Rosa piensa crecer en las ropas de su viejo, pero sabiendo que este DLC es la conclusión de la familia Winters, no espero ver a una Rosa adulta Años después del incidente del culto de la madre de Miranda, vemos a Rosa en lo que sería para ella un día más sin clases porque en el cole le hacen bullying Ella se reúne con K, quien es uno de los miembros del escuadrón de Chris K no pierde el tiempo y le comenta que hay una forma de deshacerse de sus poderes Para eso tiene que usar un método muy sencillo llamado infiltración ¿Cómo funciona eso? Bueno, digamos que tiene que meterse en la memoria colectiva de la Megamiseta O mejor dicho, de lo que queda de la Megamiseta Esa cosa que se parece al nido del simbiote de la campaña principal Rosa no lo duda y al hacer contacto del tercer tipo con el simbiote se crea una proyección astral de ella y acaba dentro de la misma oficina Le iba a decir a K que su experimento no funcionó y me di cuenta de que las cosas están un poco más terroríficas que antes Con todas mis ganas quiero deshacerme de lo que más odio y al cruzar la puerta cabé en este complicado sistema de túneles La verdad solo tengo que ir por donde el juego me indica Fui guiada de esta llave y sin pensarlo la cogí Vi un paso en falso y mi pie casi se atora en el simbiote Sin darme cuenta el simbiote se comienza a fusionar con los túneles No sabía en dónde meter la llave y en esta habitación de la nada me comienzan a jalar Fui rescatada por un clon mío pero este clon es bien Darks No tengo más opción que seguir a la guía del tour La ayudé con su primera chamba y atravesamos un túnel más pequeño Al otro lado vi a otras rosas dentro de las cajas para humanos Algunas se encontraba siendo succionadas por el simbiote y a otras la encontré imitando al chavo del ocho Hay que escapar del calabozo pero eso no va a ser papayita Porque necesitamos una cosa que va en esta otra Encontré pistas igual de confusas como las frases de Yoda Y no esperen que la mangue de la primera porque eso va a tomar tiempo Si encontrarla quieres al fondo debes meterte De pura champaza llegué a esta parte del calabozo y a otra rosa Ya que todo está lleno de rosas la voy a llamar mi otro yo Aparece mi otra yo sin la mitad de su rostro Debería ponerme triste por mí misma pero encontré lo que venía buscando Regresé con mi otro yo y aparece esta cosa que se parece a un simbiote pero se identifica como un dementor Al dementor no le bastó con una y ahora quiere la yapa Y de mis manos lancé unas lucecitas que lo dejaron mortificado Cuando estaba jugando no dejé de pensar en Iron Man Pero ahora que me pongo a trabajar la cabeza creo que los poderes de rosa se parecen más a júbilo o a la campanita Ustedes me dicen con cuál se queda yo creo que por las chispitas se parecen más a campanita Los dementores casi me hacen el sanguchón y mágicamente se abre este pasillo Soy la del póster así que tengo que escapar como sea Quería descansar un poco pero de la nada parece una entidad que se comunica conmigo Y en vez de ayudarme a quitarme mis poderes y enviarme a casa me dice que me vaya a casa Esa identidad se presenta como Michael Y ya que no pienso abrir bien la boca para pronunciar eso lo voy a llamar Michele Salí de la habitación para ir al lobby y allí vi como otro de mi yo es arrastrada a los pies del duque En la campaña principal nunca supe si el duque era parte del simbiote Y a estas alturas de mi vida para qué saber me voy a quedar con la ignorancia A las finales le hace el todómeda a mi otro yo El duque tiene el cristal que le puede quitar los poderes a rosa Y esta en vez de hacerla de Snake se tropieza delatándose En otras palabras descripción gráfica de solo tenías un trabajo y aún así la cagas Me parece el duque no sabe que esta es la rosa original Por eso no importa porque igual me envía a sus dementores como cancha Encontré una salida pero esta se traba por el simbiote Michele se comunica con rosa diciéndole que toque sus palabras para manifestar un arma Y a un 2x3 Michele le da una tola Teniendo en cuenta que este mundo no se rige por las reglas del mundo real ¿Por qué no le dio algo con más potencia? Viendo a saber por eso Pero bueno este es un juego de terror mete terror con poderes Y supongo que los poderes no representan mucha ventaja para el jugador ¿Cierto? No puedo continuar así que regresé por donde vine Y entré en el lobby del duque El cristal está allí pero ahora me di cuenta de que tengo que poner 3 máscaras ¿En dónde estarán las benditas máscaras? Hay que preguntarle a Michele Spoiler alert Él nunca está cuando lo necesitas El castillo se encuentra bloqueado por estas cosas que parecen una flor Ya que no podía seguir de fresa me desvié para la cocina donde conseguí la cortacadena Y al regresar al comedor Michele me regala más munición Algo que me sigue sin cuadrar es por qué Michele no me da una escopeta Si hace un rato demostró que él puede manifestar lo que necesite No le veo mucho sentido a resolver el acertijo para coger la escopeta si Michele me la puede dar Bueno lógica de juegos A estas alturas de mi vida para qué cuestionarla Encontré la primera máscara y para cogerla tengo que destruir la flor Necesito de mis poderes y antes de que el juego me deje usarlos Tengo que tocar esta cosa azul como el mar azul para aumentar mis poderes No entiendo para qué tengo que hacer eso si ya tengo poderes Entré en la biblioteca y creo que dentro se hacía más ruido que afuera No sé cómo ese dementor no me chupó el alma pero soy demasiado lechero Con la ayuda de mis chispitas me deshice de la flor y conseguí la máscara Fui para el segundo piso en donde el duque me tendió una trampa Y ya que solo podía ir de fresa entré en esta habitación en donde Michele le pone rejas Conseguí otra cosa azul y ahora puedo detener el tiempo Pensé que con mis nuevos poderes sería lo suficientemente hábil para esquivar a los dementores del pasillo Pero estaba muy equivocado La verdad es que me hicieron el todo me da por huevón pero conseguí esta llave En esta habitación en donde ahora tengo que juntar las pinturas correctas Y no voy a mentir estaba tan concentrado en el acertijo que me olvidé que faltaba una pintura Estoy tan perdido como huevo en ceviche y me dediqué a limpiar la casa Ah mira tú, más partes para mi tola Chris abusador de rocas Redfield debería estar tan orgulloso de mí por saber cómo utilizar armas Quería que Michele me ayudara a encontrar la siguiente máscara Pero en vez de eso me da consejos inservibles Llegué a esta nueva parte del castillo No sé si esto pasa en el doblaje español Pero el duque no se cansa de hacer su imitación del joker Estoy hablando del joker de Mark Hamill por si acaso Hay que resolver este acertijo un poco turbina A pesar de ver cómo torturan a mis otros yo Rosa no lanza ningún comentario En este laberinto encontré pistas que me guían a otra máscara Y pensé que todo estaría tan papayita Pero aparece Kane con sus miles caras Y ahora que recuerdo el de carne y hueso también usaba máscara por algún tiempo Lo cual me hace preguntarme por qué a este no le pusieron Tenía que meterle harto sigilo Pero aquí el de mentor me descubrió Y aquí pasó algo que jamás esperaba Kane evitó que me chuparan el alma No desaproveché esta oportunidad Y al usar mis chispitas en esta flor la pude picar con todo Encontré otra máscara y eso le revela mi ubicación a Kane Quería ahorrar pan para mayo Pero la piqué con todo Y tengo que ser tan lechero para que no me chupara el alma Como siempre Michele me sigue preguntando sobre las máscaras Y esta vez tengo que admitir que me ayudó con la munición En la bañera de la lady me estremezco Conseguí la pintura que me faltaba Y con eso la piqué con toda esa habitación Regresé al patio del castillo Pero aparece Kane de la nada Entré nuevamente a la otra parte del castillo de pura champaza Completé el asertijo Y con la nueva llave de tres ojos conseguí la escopeta No es secreto de que Rosa sufre de bullying en el cole Pero si una flaca de 16 años sabe cómo usar una escopeta Y tunear una tola Yo mejor la dejo hacer La última máscara está rodeada del simbiote Y para eso hay que improvisar un puente No sé qué me pasó aquí Y en vez de buscar una solución en la misma sala Le metí alto backtracking a la zona Y casi me hacen el todómeda Nadie me dijo que estos conchas de su madre Saldrían de la nada Gasté muchos recursos Pero yo me quedé con la máscara Supongo que con la máscara en mis manos Ahora sí puedo ir por el cristal o no Pensé que las cosas ya no podían esperar Y aparece Kane por la troya Pude hacerme el todómeda Pero decidió encerrarme en esta caja para humanos Pensé que escapar sería fácil Pero ahora tengo que darle a la flor no falsa Pero en medio de todo el ajetreo El juego no te la va a dejar nada papayita Porque te mandan los dementores Y justo cuando ya estaba por escapar Me hacen el todómeda A la segunda lo logré Y me sigo preguntando ¿Dónde está Michelle cuando lo necesitas? Él te da una que otra pista Pero te apujas de mucha ayuda Que digamos Coloqué las tres máscaras Y ahora sí Hacer una niña normal Con problemas del mundo mundial No todo sale como uno quiere Porque resulta que ese cristal Era falso El Joker Quiero decir el look Que me jala una especie de coliseo En este momento Tuve que usar mis chispitas De otra forma Bueno la verdad No ha cambiado mucho Antes las usaba Para congelar a los dementores Antes de que me hicieran el sanguchón Y ahora uso las chispitas Para congelar a Kane Para pegarle su grano Pero el look Que es un mal perdedor Y lo revive con un ligero cambio Ahora ese grano Le sale en la pierna Ya que Kane no es suficiente Para hacerme el todómeda El look que le manda a los dementores Pensé que eso sería todo Pero la música no se detiene Y cuando menos me lo esperaba Parece Kane una vez más Para darme la trompeada del siglo Literalmente Me hizo lo que menos Quería que me hiciera Ya que su movimiento De la garra No le funcionó a Kane Cambia de estrategia Intenta succionarme Con el simbiote Pero antes de que se me olvide Ahora el grano Está en su espalda De pura champasa Se lo revendé Y antes de que saliera Puzz El look envía A más dementores Michelle me dice Que dé un salto de fe Y acabamos en la propiedad De la bieneviento No hay nada que ver aquí Porque nada ha cambiado Y al llegar a la sala oscura Escuché una voz muy familiar Que me pericotea Todas mis cosas Y me deja un peluche A ese peluche Le tengo que abrir la guata Pero no tengo las tijeras Para eso tengo que resolver Este no muy complicado certijo Felizmente La chibolita de la voz Me dejó las pistas En este dibujo Con la tijera en mano Fui para la habitación oscura Y del techo cae En estas manos Que me piden una mano Yo decidí ignorarlas Por si acaso Prefiero no preguntar para qué Porque mi tiempo es muy valioso Y con las tijeras Le hice una circuncisión En la guata al felpadito Ahora tengo que conseguir muñecas Y si piensas que son para jugar Pues aguanta tu coche Porque ahora tengo que completar Este no muy complicado certijo Para arreglar el problema De la luz de toda la fachada Puse la placa aquí Y en esta bodega Hay otro certijo Con las muñecas Pero tengo que buscar Las que faltan Me puse a buscar Y en el pasillo Me encontré con el maniquí De Mia Winters En otras palabras Mi vieja ¿Qué ha pasado entre Rosa Y su vieja en estos años? Quizá nunca lo sabremos La cosa es que me sentí Muy intimidado Por su falta de movimiento Que comencé a caminar de espaldas Coloqué las muñecas en su lugar Pero todavía me falta una Y al investigar Un poco más Descubrí otra maqueta En donde tengo que poner Estas muñecas Y supongo que la tercera Que necesito debería aparecer Pero estaba equivocado Aparece esta llave roja Y adivinen qué abre Una puerta roja Llegué al pozo del aro Y aquí conseguí otra muñeca Al salir me esperaba El maniquí del pasillo Completé la maqueta De la bodega Y eso desbloqueó Otra muñeca Casi me mató del susto Al ver el maniquí De mi vieja cara a cara Y ahora sí Completé la última maqueta Al completar el acertijo Me di cuenta De que era referencia A una reunión de amigos Que jugaba a la fogata Y inocentemente Uno de sus amigos Se hizo chancho al palo O eso creo Consigui otra llave Y contesté la llamada Cosa que si viste el aro La versión japonesa al menos Es algo que no debes hacer Después de ver el pozo Ahora hay que reactivar el elevador Pero para eso Los maniquís te van a perseguir Y si tú le das la espalda Esta es la parte Que me aparece Por todo el sabelotodo Y para qué les voy a mentir También es mi favorita Esos ojos blancos Son las cosas más aterradoras Que vi en todo este DLC Cuando me di cuenta De que estaba así De cerca de repetir esta parte No la pensé más Y al colocar los fusiles En el elevador Sálvese quien pueda Regresé al primer piso Y ahora somos Stuart The Little Pensé que esta parte Sería muy papayita Y para qué mentirles Estaba bien papayita Pero un paso en falso Y casi más en el tonómeda Pensé que me podría salir Con la mía Una segunda vez Pero estaba muy equivocado Fatality Ahora sí A ir con mucha cautela La segunda vez Pensaba que iba a ser Más regalada que la primera Pero aparece el maniquí De mi vieja Y justo cuando me chapó Creí que eso era todo Pero al parecer La dejé con la jeta Bien cagada No supe aprovechar el momento Y me hizo el tonómeda A los shingeki no kyojin La última parte De esta parte No estaba muy yuca Y al escapar De la sección de sigilo Llegué a esta habitación Con puras muñecas gigantes Antes de que me hagan el tonómeda La piqué con todo Y gracias a Michele Pude continuar Rosa menciona cosas Sobre su viejo Y esta al decir Que está confundida Sobre sus sentimientos Hacia él Michele la lleva A la casa de su niñez En donde lee Una carta escrita Por su viejo Los buenos momentos Son arruinados Porque muchos sabemos De quién es esa voz Evelyn vuelve a aparecer Y está más asada Que nunca Lamentablemente Evelyn me revela Lo que ya me esperaba Ella no tiene cristal Y todo lo que hicimos Fue por las puras Pero yo estoy en negación Y creo que no todo Fue por las puras La piqué con todo Y en este callejón Sin salida Me hicieron el sanguchón No sé cómo En esta parte Que solo hay que correr Me tomó demasiado tiempo Estaba tan cerca De la salida Pero las muñecas De Evelyn Me siguen haciendo El todómeda A la siguiente Recordé que puedo Usar mis poderes Escapé de las muñecas Con las justas Pero los maniquíes Se encargaron De terminar de trabajo Concha tu madre Evelyn me quiere hacer El todómeda como sea Y antes de que eso pase Aparece Michele Llegué al primer piso Y aumenté mis poderes Hay que trompearse Con Evelyn En una mecha Muy parecida A la de Resident Evil 7 Hubiera preferido Combinar mis armas Con mis poderes Pero eso es lo que tenemos Tras recibir una ayuda De Michele Evelyn se siente Inservible por segunda vez Esto ya había pasado En el final de Resident Evil 7 Así que a mí Como que No me cogió por el kokoro Nada puede acabar Con el berrinche de Evelyn Y antes de que haga algo Rosa es salvada Por su viejo El trajín me llevó A lo más profundo Del simbiote Y cada vez siento Que me estoy así El trajín me llevó A lo más profundo Del simbiote Y cada vez siento Que mientras más abajo Voy Más arriba estoy Al comenzar en la aldea Vi a una rosa idéntica a mí No Dark Rosa Sino una idéntica a mí ¿Cómo explicarles Que las Darks Rosas Son lo mismo Pero tienen diferente ropa? Eso las hace diferente ¿Tiene su sentido? Mejor sigo con el juego Ya que no sabía Dónde tenía que ir La seguí Pero al toque Me di cuenta De que no era la mejor opción Porque aparecen Mis otros Yos Que ahora se identifican Como zombies Felizmente Mis poderes son Sufi Para quitármelas Descendí a lo más profundo De la cueva En donde se encuentra El nido del simbiote Que crean las otras Yos En el documento Se explica algo así Como dejar la carne Y enfocarse en el esoterismo Para hacer uno Con el entorno Y todas esas huevadas Yo no tengo tiempo Para leer Y por lo visto La dueña del documento Es Miranda La villana En la campaña principal Y no sé si a alguien Le pasó Pero hasta el día de hoy Creo que la villana principal Es Lady Mestre Mezco ¿Por qué será? Había más notas Pero como dije No tengo tiempo para eso Porque tengo poderes De los que me quiero deshacer Y ya estoy tan cerca Llegué al cristal Y gracias a este Me desiste lo que más detesto Lo mejor de ya no tener poderes Es que esas cicatrices Desaparecen Al perder mis poderes Se manifiesta Miranda Diciéndome que ella fue La mente maestra Que decreó una ilusión de K Y esa ilusión fue la que me engañó Para entrar en la memoria colectiva De los simbiotes Para que yo renuncie a mis poderes Al hacer eso Me pueden usar para revivir A la hija de Miranda O algo así Teniendo en cuenta Que Miranda es poderosa En este mundo ¿Por qué no manifestó a su hija? Creo que eso hubiera sido Más papayita Esa es la lógica de los juegos Pero esta historia Debe continuar Para dar un cierre A la familia Winters Así que vamos a presenciar Cómo se manifiesta a Ethan Para salvar a su hija De una Miranda mutada Ethan se queda Para que Rose escape De este mundo de fantasías Y si yo estuviera ahí Hubiera hecho caso A las finales Todos aquí no son más Que recuerdos Pero ya que esta es la única vez Que Rosa va a ver a su viejo Esta recupera lo que más odiaba Y se trompea contra Miranda Para salvar a su viejo En una pelea plagiada De la campaña principal Al menos puede usar El ultra instinto Algo que me di cuenta Al chinear de nuevo Todo lo que tenía grabado En este DLC Es que esta pelea Si bien es cierto No trae nada nuevo Me recuerda bastante A las peleas De la Valkyria Sengoro War ¿Quién necesita saber eso? De repente nadie Con Rosa también Puedo tragar las pelotas Que me lanza Miranda Y no voy a mentir Esta pelea Sí que estaba un poco Yuka O será mi culpa Por jugar en muy muy Yuka Cuando Miranda baja La guardia puede hacer El Mokuto no Jutsu Da que el tío Hashirama Estaría muy orgulloso Lamentablemente Eso no duraría Porque Miranda Me hizo el Todomedar Mismo Vegeta y Goku Ethan le pasa su energía A Rosa Y ella con el poder del anime Le hace el Todomedar Miranda Antes de que este mundo Se venga abajo Rosa tiene unas últimas palabras Con su viejo Hermoso el momento Las buenas cosas No pueden durar Y Rosa despierta En la oficina del comienzo Ella va a visitar La tumba de su viejo Y aquí regresamos Al final de la campaña original Con un final Que no agrega nada nuevo Rosa termina aceptándose Como es Y yo acepté Que este es el final De la familia Winters Y quizá nos veamos a Rosa En una futura entrega Sinceramente Este DLC fue una experiencia Ok No me gustó para nada El comienzo Pero en la casa viene viento Es cuando las cosas Dan un giro de 180 Y creo que esa es mi parte favorita La dinámica entre padre e hija Estaba hermosa Pero creo que esto Hubiera sido mejor Aprovechado de un nuevo juego Hay muchas cosas Que se dejaron de lado Como la relación Entre Rosa y Mia O que pasó Cuando Chris se marchó Para la BSAA En el final de Village Chris trompeándose Con la BSAA Hubiera sido un mejor DLC Espero poder ver Más de la familia Winters En un futuro Pero con todos los leaks De Resident Evil 9 Y las palabras de Kinoshita Kento Dudo que eso pase Y espero equivocarme Nada oficial se ha dicho Sobre Resident Evil 9 Y mientras esperamos el anuncio O quizá ya haya salido Cuando lance este video Les dejo más videos Allí abajo